RCR presenta Hablemos de Educación Programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país Con la participación de especialistas del sector Quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes Que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa En los próximos minutos Hablemos de Educación Bien, bienvenidos nuevamente después de la pausa Y como les dije, lo hemos sacado en su corto tiempo que tiene Gracias Paul por conectarte, yo sé que estás con miles de cosas Pero también te estás dando un espacio para comunicar a las regiones algo importante Que has sacado con Bote Empresa, con TLF Y la verdad que te felicitamos por ello, has sacado unas crónicas educativas Un libro, pero una práctica no solamente desde el Perú Si no has tenido una mirada latinoamericana interesante Cuéntanos Paul, cómo fue esta idea, cómo nació, cómo estás primero Disculpe, cómo estás y todo esto Hola Gustavo, un gusto y a través tuyo un saludo a todos los rabiscuches y televidentes De la comunidad educativa nacional Sí, efectivamente, mira, en TLF nos pusimos a pensar cuando arrancó el tema de la pandemia Cómo aprender y cómo entender mejor las respuestas de los sistemas educativos Al problema de la crisis sanitaria que estamos viviendo Porque la pregunta imperiosa que teníamos era Cómo podemos hacer para aprender de las respuestas de otros Y comprender mejor nuestras propias respuestas que hemos tenido para enfrentar el problema Para, primero, colaborar en la discusión pública Cómo mejorar las respuestas Pero también, no solo desde el punto de vista de la discusión Sino también, cómo podemos aprender de otros casos Para hacer esas cosas en nuestras comunidades educativas en general Que, finalmente, si tú sumas a todas las comunidades educativas Que están alrededor de todo el territorio peruano Todo eso conforma el gran sistema educativo peruano Que es el que tenemos que hacer que mejore Que aprenda Que aprenda sus propios errores Que aprenda los errores de otros Y pueda ir incorporando elementos que, finalmente, radiquen el beneficio de los estudiantes Porque, finalmente, todo el sistema funciona y existe por los estudiantes Entonces, las grandes preguntas que nos hacíamos en ese momento Al comienzo de la pandemia es ¿Qué está pasando en otros lados? Entonces, ahí, nos pusimos en contacto con Distintos colegas, amigos, personas de confianza, de TLF Y les pedimos el favor, literalmente, de que nos permitan saber sus opiniones Sus evaluaciones, sus análisis, sus descripciones de lo que estaba sucediendo Casi en tiempo real de las decisiones de los sistemas educativos De las autoridades y sus comodores de decisiones En distintos elementos y procesos y elementos claves, digamos, de los sistemas Y logramos convocar a nueve países en América Está Canadá, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil El caso brasileño es interesante porque en el libro Que ahora te paso el link para que puedan bajárselo Porque es un libro gratuito, es de libre bajada Para todos los peruanos Esa es parte de nuestra labor, digamos, también de trabajo De colaborar con la discusión El caso brasileño es interesante porque en el capítulo Hay un capítulo que está en portugués Y su traducción en castellano O sea, están los dos textos Y básicamente las grandes preguntas eran Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la reacción primera de los sistemas educativos? ¿Cuál es tu análisis de lo que está sucediendo? Y ahí comenzamos a preguntar ¿Cómo están enfrentando el tema los docentes? ¿Las familias? ¿Los colegios? La innovación, la tecnología Y el tema de las universidades La educación superior, digamos Entonces ese ramillete de preguntas Y de grandes temas son los que hemos Compartido con diez autores Porque el único país que Convocó a dos autores Para escribir El capítulo fue México Y los tipos de autores que tenemos Son desde Académicos Y además que Una mezcla también Que tiene que ver con Acción de cambio Es el caso de Canadá, por ejemplo Hasta exfuncionarios de gobiernos Que han tenido responsabilidad En todo el gobierno O sea, en todo el territorio Como el caso, por ejemplo De México Que una de las autoras Fue la directora ejecutiva De la estrategia En la introducción de la tecnología En el sistema educativo Para todo el territorio mexicano En el gobierno anterior De Manuel López Obrador Que es el actual presidente Y también Exfuncionario En el Ministerio de Educación Y Cultura De Costa Rica Tenemos un académico En el caso de Colombia Que es profesor Del Museo de los Andes Con un doctorado En innovación educativa En Noruega En el caso de Chile Es un director De un colegio Un colegio muy grande Que queda en Santiago En Argentina Es un innovador Que ha tenido distintos cargos Tanto públicos Como privados En temas de innovación educativa En Uruguay Es un especialista En gestión del cambio En temas educativos Y en el caso brasilero Es un caso bien interesante Porque él ha sido Funcionario público De tres gobernaciones federales La gobernación de Rio de Janeiro La gobernación de Brasilia Y otro estado Que no recuerdo ahorita Federativo en el Brasil Pero que ahora Ha trabajado Todo un movimiento Una asociación civil Sin fin de lucro Para mejorar la educación Todos ellos Nos han permitido Conocer Las respuestas Y hay Hay aprendizajes Súper interesantes Desde Cómo es que hay Un conjunto de respuestas Más o menos comunes A todos los países Por ejemplo La seguridad del delivery De la enseñanza Como el caso peruano En el caso De aprende en casa Solo que hay diferencias Significativas En el caso chileno Por ejemplo Tiene muchísimo más Organizado el proceso Con una respuesta Mucho más rápida Temas como Por ejemplo La televisión educativa En Chile Es desde las 8 de la mañana Hasta las 7 de la noche En cuatro canales O sea Hay diferencias Con las que ponemos En el Perú Igual como el caso Colombiano El caso mexicano Entonces Si bien las respuestas Son similares Las implementaciones Y los problemas Que han enfrentado Son distintos Entonces hay una riqueza Muy grande En el libro Y además Estamos súper Entusiasmados Porque Resulta que Después de una revisión Es el libro En habla castellana Que recoge El único libro Hasta ahora publicado En América Digamos En habla castellana Que recoge Las respuestas De los sistemas educativos A los problemas Del COVID Entonces eso también Es una cosa Que nos enorgullece Un montón En teléfono No, perfecto Bueno, me parece bien interesante Todo lo que han conseguido Bien versátil, ¿no? El equipo Que ha trabajado De diferentes enfoques Porque claro Uno diría Solamente son aquellos Que hacen política educativa O trabajan en ese nivel Hay de todo Hay director de colegio Pero que también Ha tenido experiencia Seguramente En temas de proyectos Porque creo que He visto a Cristian Infante Que creo que ha estado ahí Me viste en la lista Exactamente Un gran saludo a Cristian Que contemos el gusto De conocerlo Entonces si te das cuenta Lo interesante que yo veo De esta publicación Es que ustedes Si bien Muchos de ustedes Trabajan en política educativa Muchos de ustedes También han sido maestros Y han tenido experiencia En el aula Eso es importante Y tienen una cercanía A la realidad del maestro Y la realidad del padre De familia Bueno casi todos Somos padres Son padres de familia Todos hemos vivido Un poco la incertidumbre Y seguimos viviéndola Entonces No es un clásico Lo que veo en el libro Lo que he podido ver Es no es un clásico Reflexión O estudio O estudio En una investigación Dura Dura No Si no es más Es un tema más De lo que está pasando Y este es interesante Y a ustedes pregunto Ya estoy pensando A futuro Es cierto Han hecho esta investigación Esta publicación La cual Honra que sea Una iniciativa peruana Porque hay que decirlo Honra que sea Una iniciativa peruana En tu caso Y la empresa que tú lideras La firma consultora Pero viene De aquí en adelante Viene un tema De lo que han implementado ¿No? Seguro los países Estarán evaluando ¿Cuántas cosas De lo que Has visto que Que los países Esta es la pregunta De lo que cada país Se está haciendo ¿Cuántas cosas Crees que se están haciendo Crees que van a quedar En el sistema educativo? Que como algunos dicen Que la tecnología vino Y se queda Pero la tecnología ya estaba Sí, claro Entonces Sí, a ver Es una súper buena pregunta Gustavo Y parte De la Buena parte De la discusión Que tuvimos En la presentación Del libro Porque hemos presentado El libro El miedo Porque el semana pasaba Y para los que Quieran ver el video De la presentación Que es súper interesante Porque estuvieron Tres autores Costa Rica Chile Y Argentina Este Es súper interesante Porque lo que nos decía Estíbalis Que es la Exfuncionaria El Ministerio de Educación Y Cultura En Costa Rica Nos decía Que al comienzo Había mucha urgencia Mucha necesidad De respuesta Mucha velocidad Para responder Y lo que decía es Y ahora lo que Comenzamos a ver Es que Volvemos a la velocidad Tradicional Que siempre ha funcionado En el aparato público Para poder responder A problemas complejos Como el que estamos Enfrentando Entonces ella Reclamaba y decía Ya volvimos Como que El agua volvió Al cauce Digamos Entonces Ahí viene la preocupación Porque Y por otro lado Lo que decía Este Cristian En Chile Decía Es interesante Como la crisis Se volvió Un tema político Entonces ahora Él describía Como es que La vuelta A la presencialidad Que es una discusión Está Sumamente Vigente En distintos países Y que Estamos un grupo De personas Empujando La discusión A ese nivel En el país Porque hay que Comenzar a pensar La presencialidad Del próximo año Porque este año No va a pasar Desde el punto de vista Mi opinión personal No va a pasar este año Eso va a suceder El próximo año Pero hay que estar preparados Y no puede ser Que recién pensemos Un mes antes De O sea en febrero Para que arranque en marzo Entonces Hay un conjunto De De personas Y grupos Comenzábamos antes Fuera de cámara Llegamos un segundo Contigo La preocupación Por ese lado Y aprovecho ahí Que vamos a sacar ahora En octubre Un estudio En TLF Que también va a ser Gratuito De bajada Para quien lo quiera leer Este Cuáles son las lecciones Aprendidas De países Que han echado a andar Procesos de vuelta A la escuela Porque está pasando Un montón De que intentaron Volvieron Retrocedieron Que funcionó Que no funcionó Que medidas A partir del análisis De distintos países Recomendamos Para que se puedan implementar Justo estamos preparando El documento Para sacarlo en octubre O sea que ahí Aprovecharemos para conversar Si me das un espacio Más adelante Entonces ¿Qué es ¿Qué es el gran aprendizaje Que tenemos? Primero es que Los problemas Que vivimos En nuestro país Son comunes A todos los países En América Tienen distintos niveles De profundidad Y Hay Si quieres Optimismos Dramáticos Digamos Me atrevería A decirte Gustavo Porque Hay algunos De los autores En el libro Que dicen Bueno efectivamente La tecnología Ha venido para quedarse Pero ¿Cómo se tiene que quedar? Si va a ser Simplemente Como si fuera Usar una pizarra más Digamos ¿No? De cemento Pintada de verde O Vamos a hacer Que la tecnología Se convierta En un actor Fundamental En el proceso De generación De conocimiento Y aprendizaje En el aula Y ahí es que Comienzan a ver Quiero ver Planes más claros Quiero ver Programas Más organizados Procesos Más abiertos De involucramiento De lo que los docentes Están haciendo Pero también Con las casas Porque Una de las cosas Que salía A partir de lo que Planteaba En la conversación De la presentación Del libro El colega Juan María Segura Que es el que Escribió el tema De Argentina Decía No podemos Cometer el mismo error De poder usar La tecnología Como un objeto De deseo Sí, ahora todo el mundo Está esperando Las tabletas En el Perú Por ejemplo Pero la pregunta es ¿Estamos listos Para poder Hacer uso De esa herramienta De esa herramienta Para generar Conocimiento Más conocimiento O simplemente Vamos a hacer Que esa herramienta Se convierte En un libro Más sofisticado Y eso No es una discusión Que solamente Que solamente Le compete Al Ministerio De Educación Si no es Al ecosistema Del sistema O sea Es decir A todos los actores Al rededor del sistema Desde los profesores Los directores Programas como este Que ayuden a entender Cómo hacer mejor uso De la tecnología En el salón de clases Hasta organizaciones Como la que yo dirijo Y fundado Que tiene Que encontrar Mecanismos Y proyectos Que ayuden A que el docente En general Entonces es el ecosistema El que tiene que operar Y que tiene que alinearse Para poder conseguir eso Entonces Esa reflexión También está en el libro Y me parece Súper interesante eso Porque finalmente Digamos Este Constatamos dos cosas Adicionales Una primera Gustavo Es que Los problemas Que estamos enfrentando Ahora Y que la tecnología O sea Que el COVID Nos ha Enrostrado en la cara No son problemas Que No sabíamos que existían Son problemas Que vienen De hace mucho tiempo atrás Esa es una primera cosa Y la segunda Es que Es el llamado A la acción Porque en el fondo El libro También es un llamado A la acción Como tú bien decías Hace un rato No es un libro Porque esa fue La decisión Que hicimos nosotros Que sea académico Difícil de leer Complicado Enrevesado No Es justamente Es un llamado A la acción Porque esa es la otra cosa Que hemos aprendido Que es que Tenemos que actuar Para mejorar Si no actuamos Y no nos involucramos En el proceso Nadie va a hacerlo Por nosotros Y no va a venir Un ángel del cielo Para cambiar El sistema educativo Peruano Entonces El libro También es una llamada A la acción Para poder mejorar Y poder cambiar De hecho Paul Una de las cosas Que estás diciendo En el tema De aprendizajes Que hemos aprendido En los países Una Como reflexión Antes de ir a la pausa Y de ahí te dejo La pregunta picando Estamos Extrañando el fútbol Ya estamos viendo fútbol Pero Sin público Pero Sin público Distinto Algunos que les gusta Yo veo el fútbol español Olo, la Champions También veo fútbol nacional Pero es como que Va a ser En HD Y sin HD Sin que se molesten Los futbolistas peruanos Pero Es interesante Lo que estás diciendo Del tema de aprendizajes Yo creo que Una de las cosas Que ha pasado Esta pandemia Y sigue pasando Es que El involucramiento De la sociedad civil Es muy importante Que se ha venido Los padres de familias Como nos hemos involucrado En el proceso formativo No te quedaba otra A los que no estaban Acostumbrados No les quedó otra Los que han tenido La suerte De tener a sus hijos Al costado Para ese proceso Porque también Hay muchas personas Que siguieron trabajando Porque han estado Frente a la batalla Y hay otros Y hay otros que han tenido Que hacer que sus hijos Caminen para conseguir Estas señales De teléfono De celular De radio Y en fin Y distintamente de eso Creo que los padres De familia De alguna forma Se han involucrado Más en el proceso educativo Y si bien La gente de educación Es importante Más no urgente Al parecer Para, digo Para niveles políticos Porque los políticos Se definen en otros temas Al parecer Pero es urgente Es importante La regresada A la presencialidad Es todavía Un estudio interesante Nosotros aquí tuvimos Hace dos semanas Estuvimos con la diputada Georgina Trías De Vox Que hemos entrevistado Ella también Española Española Ellos trabajan en España Y tenían todo Un cuestionamiento Sobre la presencialidad Que se ha ido dando Y hoy están volviendo A cerrar algunos colegios Allá Por el tema De la pandemia Entonces En Madrid Han tenido que cerrar Los colegios Así es Entonces Creo que hay aprendizaje Yo te pido Que te quedes con nosotros Un rato Vamos a ir a una pausa Para conversar sobre esto Y también comentarte Unas noticias Que sería bueno Que la gente sepa ¿Ok? Te pido Que te quedes con nosotros Vamos a una pausa Queridos amigos Y regresamos En Hablemos de Educación Mácalo Ahora regresamos Bien Queridos amigos Esto ya lo van a editar Ahí Pilar Seguro Va a decir Listo Bien Regresamos Bien Queridos amigos Regresamos Hablemos de Educación Y como le dejé A Paul la reflexión El tema El regreso A la presencialidad Aquí en el Perú Sé que Hay mesas técnicas Ya el Ministerio Está preguntándose Y preguntando Indagando Pero tú bien Has adelantado Algo Paul Ustedes se han adelantado Al Ministerio Que no se pongan celosos Por favor al Ministro Pero Además tú tienes el gusto De conocerlo Pero el Ministro Para eso estamos Para colaborar En un mismo norte Porque al final Es un sistema Es un sistema Exactamente Hoy día Él es Ministro Mañana no lo será Será otro Pero al final Es un sistema Que el Ministro No hace la educación Del país Así de claro No Es el conjunto El ecosistema El que empuja La posibilidad De aprender Y que este sistema Vaya aprendiendo Totalmente Entonces Adelantándonos un poquito ¿Cómo ves el avance De la presencialidad En algunos países? Yo he visto el caso de España Pero tú estás viendo otros Seguramente ¿Cuáles han sido Los mecanismos Que han tomado Y por qué Algunos Están regresando A volver a confinarse? Mira A ver Este Comienzo En partes Tres elementos El primero es que Efectivamente El Ministro de Educación Está en un proceso Que está discutiendo Internamente Y abiertamente Y ha sido abierto Además Cuáles son las condiciones Cuáles son Pueden ser los elementos Que permitan De que Retomemos Progresivamente Progresivamente Creo que es una palabra Fundamental El tema De la De la presencialidad Digamos Recordemos Además que A mediados De mayo De este año Salió Una resolución Ministerial No Es un decreto Un decreto Digamos De Presidencia Por el Ministro de Educación Pero con Presidencia Y Consejo de Ministros Detrás Que Había identificado Un número determinado De colegios En ese momento En el tiempo En el cual Cumpliendo ciertas condiciones Solo para la educación Rural Y la educación Estatal En el país O sea El servicio Estatal de Educación Los Los mal llamados Yo ya conocen mi postura Los mal llamados Colegios Públicos Porque no son públicos Toda la educación Es pública Pero bueno No entremos a ese tema No sabemos muy bien El reporte De cuántos de esos colegios Revisaron a la Presencialidad Porque además La enfermedad O sea El contagio Es un tema Vivo O sea Hoy día Una semana Está en un lado La otra semana Está en el otro Aumentó Bajó Entonces es muy difícil Medir ese asunto Pero ahora ya estamos En una etapa En la cual Los indicadores De la crisis sanitaria Gracias a Dios Están bajando A pesar de que Igual sigue habiendo Contagiados Igual desafortunadamente Y basta con que haya una muerte Es una tragedia El número De fallecidos Está disminuyendo Entonces creo que Ya es el momento De discutir este tema Y el ministro lo ha dicho Además Y entiendo que Está teniendo reuniones Se está preparando Una mesa Aparentemente Para discutir Cómo sería El procedimiento Las condiciones Los elementos El contexto Que ayuden a que Se dé una vuelta A la presencialidad En su momento Lo que nosotros Estamos revisando Como mencionaba En el bloque anterior Que estábamos conversando Nosotros hemos Hecho un seguimiento En varios países Estados Unidos Argentina Francia Israel Inglaterra Hay un par más Digamos Este Que hemos Identificado En el proceso Y Este Y hemos Hay varias cosas Súper interesantes La primera es que Si abres Si Te lanzas al proceso De abrir La presencialidad No importa Las condiciones Sino Solo el hecho Tienes que tener La conciencia Muy clara De que probablemente Tengas que cerrar Entonces Es un mecanismo Que además Desde el arranque Tiene que ser Abiertamente claro Que A la primera señal De que hay un brote Relacionado A la presencialidad En el colegio Tienes que cerrar El colegio La segundo Elemento Es que Es un Sistema Complejo ¿Por qué? Porque Puede ser De que El colegio Del distrito Del costado Funcione Y este no Porque Y la capacidad Del sistema Para poder gestionar Eso de ahí También tiene que estar Puesta Para poderlo manejar Y tercero Tú sabes Que en el Perú El nivel De De Penetración De la educación Del servicio No estatal De educación Mal llamado Privado Es bastante Grande Y bastante Inusual En los sistemas Educativos Que hemos estado Revisando Y claro Eso requiere Una pensada Abierta Por parte Del sistema Educativo Peruano Y sus actores Para ver Cómo manejarlo Y cómo gestionar Al final Trazando la línea Digamos Yo te puedo decir Que una de las primeras Cosas de evidencia Que nos queda Absolutamente claro A partir del estudio Que estamos Terminando de desarrollar Para poderlo publicar Es que Lo que va a ser La norma Por lo menos En esta etapa De transición Hasta que consigamos La vacuna Es que vamos a tener Sistemas híbridos Donde se combine La presencialidad La no presencialidad Y la virtualidad Al mismo tiempo En la medida En que cada unidad Educativa Tenga la capacidad De poder combinar Entonces habrá unos Que el 60% Será presencial Un 20% No presencial Y un 20% A distancia Porque El espacio Es en un ámbito Urbano Con mayor Con mejor Conexión Internet Entonces La hibridización Del servicio educativo Va a ser una norma Por lo menos En la etapa De transición Y ahí es que Yo creo Que Dependiendo De las capacidades Del sistema Que es bien Disímil En el país Cuando regresemos Ya cuando tengamos Una vacuna No sabemos Cuando Esa hibridización Creo que es una Forma En la cual Los sistemas Educativos Van a mejorar Su capacidad De servicio Porque van a llegar Con mayor profundidad A más personas Yo creo Que ese es el gran Reto que nos queda Respecto De recomendaciones Para los docentes Yo creo Que ahí En ese punto Ya es más Una recomendación Profesional Digamos O sea De docente A docente Porque somos Profesionales De la educación Tú Yo Tú sabes Y todos Los que nos Escuchan Es que Tenemos que Estar muy abiertos A la Adaptación De este nuevo Modelo Que Creo Que en la medida En que nosotros Como profesionales De educación Seamos más Permeables Este cambio Vamos a hacer Que el sistema Asuma mejor El cambio O no Por eso es que Hay una responsabilidad Ahí en ese punto Oh Perfecto Paul Muchísimas gracias Al contrario Interesante tu reflexión Que has dado Y tus puntos de vista Has visto otros países Es curioso Mira Sin programarlo Porque acá no hay No es que nosotros Estamos viendo A ver que todos Los discursos Calcen ¿No? Empezamos hace Tres semanas Un poco más Cuatro semanas Estuvo esta diputada Dándonos un parecer Y muchas reflexiones Parecidas a las que Tú estás diciendo Hemos tenido la suerte De tener Este Personas Vinculadas Al mundo De la empresa ¿Sí? Estuvo con nosotros Un vicepresidente De la Cámara De la Cámara de Comercio Este Americana Para América Latina O sea En Estados Unidos En Miami La Cámara Estuvo con nosotros Interesantísimo Y el enfoque Más que le dio El enfoque educativo Pero el enfoque también De la parte de empresa De la Cómo se va a mover El tema El tema de los capitales Porque también Es educación financiera Hablamos de educación financiera Estuvimos con Una persona De De la región Cajamarca Un especialista Un consultor De temas de educación Ha sido director De colegios Pero de la región Cajamarca Con su visión Más regional Si quieres Y ha coincidido En muchas cosas De lo que tú Estás diciendo Aquí voy Con esta reflexión Hay cosas Mínimas De coincidencia En todo esto Yo tengo la suerte Ahora de estar Metido en el acuerdo Nacional Y hay puntos Que tú dices No son negociables Para nadie O sea Todo el mundo dice Esto sí tiene que darse Entonces La bulla política Que estamos escuchando Y acá es una reflexión En general No sé qué piensas tú Además ya entramos A años electorales Pronto se sabrán Los candidatos Los planes de gobierno En fin Y todo lo que se viene Con todo ello Este Eh Pero Como que hay comunes Hay puntos comunes Que no No van a ser Controversiales Y se van a poner De acuerdo todos Sobre esos puntos comunes Creo que se tiene Que trabajar Y más si eres Izquierdo O derecha O centro O medio O lo que quieras Hay puntos comunes No negociables En el tema educativo Y creo que ese es El El Y el común denominador Que tú Hemos visto Una diputada Que si bien es De línea de derecha Como es el caso Del partido Vox Hemos visto Un tema Más liberal De una empresa De un mundo Más liberal De Estados Unidos Y liberal En todos los sentidos Tanto en el lado De pensamiento Conservador Que le llamaban O también El modelo económico Hemos visto Hemos visto Una visión Regional ¿No? Estamos viendo Tu visión Que es más De política pública Pero también Desperto internacional Esperemos La otra semana Vamos a tener La visión De un ex-viceministro Pero no De gestión pedagógica Sino de gestión Institucional Estamos Ya Acá adelantamos Vamos a invitar A Jack Zimmerman Que estuvo Y tiene una visión De la sociedad Nosa de la industria Tiene una visión Distinta Del sistema educativo Pero hay puntos Común Denominador Y yo estoy seguro Que seguro Estoy casi seguro Que la publicación Que vas a sacar En octubre Y ya te invitamos Desde ya Va a ser Va a salir eso Va a salir eso Porque eso Y va Y con eso Es un manotazo Como decir a los políticos Esto es lo común Sobre esto Por favor Trabajen Quien gane Trabajen Por favor Sobre esto Ya lo otro Son cosas que Bueno No podemos Porque hay Pensamientos distintos Pero es sobre lo común Si se puede trabajar Claro Que es como La generación Una plataforma De exigencia ciudadana En el tema De educación Que es No negociable Y que no se puede Posponer Digamos O sea Conectando esto Que acabas de decir Con la pregunta Con la que arrancamos El bloque Este Es ¿Qué elementos Han venido Para quedarse En el sistema Son aquellos Que tengan La capacidad De adaptarse Mejor A la generación De aprendizajes En el aula Pero que además La comunidad Educativa Los valore Y los pida Si no pasan Esas condiciones Muy probablemente Van a terminar Siendo soluciones De corto O estrictamente Coyunturales Y desafortunadamente Vamos a tener Que volver A revisar En las páginas De libros De historia De la política Educativa En nuestro país Dentro de 5 o 10 años ¿Se acuerdan Cuando enfrentamos La gran pandemia Y que vino Todo el tema De la tecnología? Bueno Seguimos siendo El mismo sistema Educativo Y labores Digamos Como la que Cumples tú En el programa Nosotros Haciendo investigaciones Que además Son para todos Porque no cobramos nada Digamos Tampoco es que Ganemos dinero No ganamos nada Es nuestra responsabilidad Social con el sistema Desde TLF Son justamente Espacios Para llamar La atención Para llamar A la acción Reflexionar Para actuar Ya la época De reflexionar Y pensar Los pajaritos Digamos De cómo sería El sistema Educativo Eso ya pasó Ahora es el momento De la acción Y coincidentemente Históricamente El tema De las elecciones Es una enorme oportunidad En la cual nosotros Como actores políticos Todos somos actores políticos Hasta los niños Son actores políticos Reclamen Aquello Que es no negociable Creo que es la oportunidad Además también Totalmente Pues totalmente de acuerdo Bueno Muchas gracias por tu tiempo No sé si quieres decir algo más Antes de ya cerrar El programa Sí Aprovechar En el bloque anterior Dije que iba a decir Dónde pueden ubicar El tema del libro Pueden entrar A www.tlf.pe Barra Libros Y ahí está A su libre disposición Perfecto Muchísimas gracias Me parece que es una muy buena iniciativa Es algo que están logrando Y seguro Espero que más personas Se sumen a este tipo de iniciativas O por qué no A la empresa privada Pueda apoyar Estas iniciativas también ¿No? De investigaciones Y de soluciones educativas Que Que se tienen que dar A veces Primero hay que apostar Para que Apuesten por ti ¿No? A veces Se sumen Exactamente Que se sumen Claro Eso es lo que pasa usualmente En estos sistemas Es lamentable Pero es verdad Lo que sí te tengo Es que te comento Ya para acabar Y darte la primicia ¿No? Que también a ti Y a todos los que nos escuchan Hemos cerrado una alianza Con la Fundación SM O sea Con Comunidad SM Y la Comunidad SM Que es una editorial Es cierto Pero la Fundación Va a tener un espacio En el programa De 5 minutos Donde se va a dar Diversos tips A los maestros A los padres ¿No? Totalmente gratuito Totalmente gratuito Nosotros Buenísimo No cobramos pauta publicitaria No vivimos de pautas publicitarias Ni en el Estado Ni en la empresa privada Lo hacemos a honor En esto Como lo dicen Lo sabes Y le hemos dado un espacio A una fundación Que bueno Nosotros Yo tengo una cercanía Tú también Los conocemos Hacen las cosas bien Y serias ¿Por qué no darles un espacio Para llegar A zonas Con tips Con programas Después estamos pensando Llegar con cuentos Y otros temas Que refresque Que en vez que el niño Este viendo otras cosas O el papá Escuchando Este mató a tal O este Este Robó tanto Escuche algo Que le Como digo Como le inspire Que sea educativo Que sea educativo Y que por lo menos Le refresque el alma Como nosotros decimos ¿No? O sea En medio de toda esta situación Que estamos viviendo Así que Desde ya agradecemos A Comunidad SM A la fundación Que pronto ya Empezamos con estos tips Dentro del programa De Hablemos de Educación Nada Así que Gracias y cuando quieras Bienvenido sea Y si a ustedes También quieren sumarse Pues acá La ventana está abierta Para todos En realidad Esa es la idea Ese es el espíritu Bien queridos amigos Regresamos El próximo fin de semana En Hablemos de Educación Hemos presentado Hablemos de Educación Con el licenciado Gustavo Nakamura Hablemos de Educación Hablemos de Educación Hablemos de Educación